La declaración jurada de persona expuesta políticamente del fiduciario es solamente la del fiduciario la que se debe acompañar. No hace falta acompañar, a veces vemos que acompañan desde otros, pero bueno, solamente la del fiduciario es obligación presentar, que es el responsable del FIDEICOMIS. Agrego ahí, Lau, algo que por ahí el sistema les emite las declaraciones juradas de todas las partes, que por eso se está aclarando en la hora de que la declaración PEP debe ser del fiduciario. Pero también tener en cuenta que si deben acompañarla a esta declaración jurada PEP con respecto al fiduciario sustituto también. Ah, sí, bueno, me había olvidado ese tema. Claro, el fiduciario sustituto también. Cuando viene nombrado en el contrato, sí, gracias, Ros, porque me estaba olvidando de un detalle importante y que lo vemos comúnmente como una observación que justamente no acompaña en la del sustituto. Si ella está designada en el contrato, deben acompañar la declaración PEP del sustituto. Entonces, no necesito la palabra, también no necesito la declaración PEP.